Doble doblaje, doble doblemento. Muy bien, me ha encantado. Bien, el juego es el siguiente. Hemos cogido imágenes de grandes cantantes y les hemos cambiado la voz por la de otros grandes cantantes que han venido al programa. Tú vas a tener que adivinar de quién es la voz. Y vamos a empezar con una gran cantante que eres tú, ¿vale? Chenoa. A ver, ¿de quién es la voz? A ver. No, que como el hombre más atractivo, uno de los hombres más atractivos que hay es Hugh Jackman, que te quería decir. Yo en mente tenía que decirte que te pareces a él. Es que tenías que venir más. Es Rosa. ¡Corre, Rosa! No, que como el hombre más atractivo, uno de los hombres más atractivos que hay es Hugh Jackman, que te quería decir. Yo en mente tenía que decirte que te pareces a él. Muy bien, espera un momento, Chenoa. He notado que estás haciendo un poquito de trampas. ¿Por qué? Intentas no mirar la imagen para concentrarte más. Hombre, es obligatorio mirarla. Vale, vale. Para liarme. Es que lo que es gracioso es la mezcla de las dos cosas. Que te distraigas, si no aciertas no pasa nada. ¿Cómo estáis? Vamos con Antonio Orozco. Adelante. Pero luego hay cuatro cosas que yo considero que son vitales. Música. Es bueno para la mente, es bueno para el espíritu, es bueno para todo. Deportes. La disciplina te da sentido de unidad de equipo, etcétera, etcétera. Y viajar. Viajar es importante porque viajar te ayuda a compararte con la gente. Bien. Matemáticas. Todo es matemáticas en la vida. Todo es matemáticas. Todo es matemáticas en la vida, Chenoa. Hombre, por favor, Bosé. ¿Cómo es esta voz? ¡Bien! Hay cuatro cosas que yo considero que son vitales. Música, es bueno para la mente, es bueno para el espíritu, es bueno para todo. Claro, claro. Aparte, como diría mi buen maestro Latre, hace como un bostezo. Claro, claro. Por la voz de bostezo. Hombre, está perfecto, Latre. Por favor. Está muy guay. Vale, siguiente asunto. Ahora hemos ido más allá, ¿vale? Venga. Hemos cogido ya cantantes extranjeros. Sí. Hemos cogido, por ejemplo, a Michael Bublé. Para que hable español, mira, ya verás. ¿La ves que más kilómetros he corrido yo? Sí. Ahora, sin ir más lejos. Ahora. En el aeropuerto del Praha. Y... Sí. Porque una puerta era la puerta... De la puerta 15 a la 69. Entonces... Perdí el vuelo. ¡Ostras! Es difícil, ¿eh? Sin ver la imagen. No, os habéis pasado cuatro cosas. Demasiado difícil. A ver, te voy a decir el estilo. Te voy a decir el estilo, que es flamenco. ¿El cigala? No. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, en serio! ¡Ostras! Ahora, sin ir más lejos. ¿Ves? ¡Qué grande es el cigala! El aeropuerto del Praha. ¡Ahí está! ¡Qué grande es el cigala! 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 ¡Ah, pues! Ahora ya mezclas muy locas, ¿vale? Hemos cogido a Iggy Pop y le hemos puesto la voz de un cantante muy dulce. Vamos a verlo. Entonces yo dije, bueno, yo me encargo de los pañales. Que no es cosa menor porque hay un montón. Pero es como mi momento de conectar y de conversarle y todo. Yo los he cambiado todos. O sea, los pañales los cambio yo desde que nació, todos. Sin excepción, todos. Espera, espera, espera. Lo tengo. ¡Camilo! ¡Toma! ¡Muy bien! Yo dije, bueno, que me encargo de los pañales. Que no es cosa menor porque hay un montón. Oye, muy bien, ¿eh? Es como mi momento. No era nada fácil. Me gustan mucho las voces. Te has escapado a la radio. 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 ¿Cómo se llama el programa? Por si la gente... Tómatelo menos en serio. Tómatelo menos en serio. Menos en serio. Vale, vamos con la siguiente. Esta ya, siguiente nivel. Vamos a lo luego. Dobles. Dobles. Ahora vamos a ir con Alaska y Mario. Y otra pareja estará doblando. Vale. Eh, sí. No, pero yo creo que este bicho siempre. Esto lo he tirado porque ya era un horror y no se podía... Sí, no, y me persigue. Y quiere que tire la ropa. Y yo tengo ya ropa comprada hasta que me muera, ¿no? Y ella intenta que vaya tirando cosas. Es terrible. Pero yo me resisto. Y yo te lo tiro. Me encanta el doblaje. ¿Lo tienes? Ana Belén y Víctor Manuel. ¡Vamos! 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 Eh, sí. No, pero yo creo que este bicho siempre... Esto lo he tirado porque ya era un horror y no se podía... Sí, no, y me persigue y quiere que tire la ropa. Yo tengo ya ropa comprada. Nos hemos dejado, Chenoa, el mejor para el final. Ok. Una mezcla mortal, ¿vale? Te va a encantar. Va. La imagen es de Bertín Osborne, pero la voz... Yo ya, al final, lo que es ventas digitales, ya sabemos tú que llevo dos años seguidos rompiéndola y yo ya no tengo nada que demostrar. Cuando se ha tenido que quedar número uno de streaming se ha quedado. Ahora yo quiero hacer lo que me gusta. Flamenquito. Quiero hacer flamenco mezclado con otras cosas y dejar un poco el reggaetón apartado hasta... hasta nueva orden. De momento quiero hacer lo que me guste y hacer canciones pues que sean trascendentales. Que el día de mañana los chavales en el colegio cuando pasen 20 años lo pongan en sus excursiones. Como hacía yo con estopa. Claro. Hacía yo con estopa. ¡Omar Montes! ¡Omar Montes! Yo ya, al final, lo que es ventas digitales, ya sabemos tú que llevo dos años seguidos... Se ha acertado todo. Es que, vamos. Falamos. lock Public Off estoule a ver şöyle. Deflarme todo.